Onda Cero, el 100 del sureste. Llega la cita más esperada del año para los amantes de la música electrónica. Oro Viejo by DJ Nano llega por partida doble. Tras agotar todas sus entradas para el sábado 14 de diciembre, en un tiempo récord, en sólo una semana vuelve con una segunda fecha, el sábado 21 de diciembre. Todavía estáis a tiempo, así que no os lo podéis perder. Más de 25.000 personas disfrutarán de la mejor música. La magia y la ilusión por la Navidad inundarán por segundo fin de semana consecutivo el pabellón número 8 de Ipcema, la Feria de Madrid de la mano de DJ Nano. Una vez más, el madrileño dará el pistoletazo de salida a la Navidad, una fecha ya marcada en los calendarios de todos sus seguidores. Más de 500 trabajadores velarán para que todo salga según lo previsto, en una noche tan especial. Por todo el recinto hay distribuidos varios roperos para que disfrutéis cómodamente. Además, este año hay una zona de descanso. Y como sabéis, lo mejor es ir en transporte público. Y Ipcema es uno de los lugares mejor comunicados de la capital. DJ Nano realizará un set especial de 5 horas y estará acompañado de artistas como DJ Marta Ángel Sánchez o Cristian Millán, entre otros. No te lo pierdas y compra tus entradas en la página web oroviejobydjainano.com. No lo olvides, dos fechas, una sold out, la otra el 21 de diciembre. Aún puedes conseguir tus entradas en la página web oroviejobydjainano.com. El 100 del sureste, Onda Cero. El 100 del sureste, Onda Cero.